¿Qué tal amigo de YouTube? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Recalibrando. Ya sabés, si te gusta mi video, suscríbete. Y el canal siempre es ATP. Bueno, acá estaba debiendo el último video de Free Energy No Funciona. Esto es una saga de tres videos. Este es el tercero. Para los que no vieron el 1 y el 2, se los voy a dejar acá arriba, en las tarjetas. Bueno, yo inicié este sistema así de energía libre con dos motores, como están conocidos en Internet. Este es un proyecto a escala mayor, para los que lo vieron. Y bueno, este proyecto lo fui modificando en base a los comentarios que me hacía la gente. La gente me decía, no, tenés que cambiar esto, deberías poner esto. Y bueno, en base a esos comentarios y a la disposición de materiales, fui haciendo todos esos cambios. Y fui mostrando en los diferentes videos el progreso. Bueno, hoy algo que debía, que me lo venían pidiendo hace rato, era... No sé si ustedes ahí lo llegan a ver, después ahora voy a hacer un primer plano. Me decían que la relación de engranaje entre el motor y generador tenía que ser más grande. Así que bueno, ahora el motor tiene un engranaje que hace girar, por cada vuelta que gira el motor, el generador gira cuatro veces. Y lo otro que me estaban pidiendo, que ahí me insistían insistentemente, era el tema del volante de inercia. Bueno, la verdad que no es fácil hacer un volante de inercia. Y bueno, me las rebusqué con lo que había, ahora ustedes lo van a ver, se van a dar cuenta cómo está hecho. Lo hice con un disco de una moladora vieja. Y bueno, lo monté acá y me costó muchísimo balancearlo, que quede balanceado, porque si no queda balanceado empieza a tembler todo. Y bueno, pierde eficiencia, ¿no es cierto? Así que bueno, una vez que lo tuve todo ensamblado, como siempre, no sé si ustedes se acuerdan, les voy a mostrar... A ver, ahí, ahí está. Ese es el circuito, acá está el motor con el engranaje grande, acá está el... ahí está, ahí se ve. Acá está el generador, acá está el diodo que separa el generador del motor, para que la corriente de la batería no vaya del otro lado. Tanto el motor como el generador tienen un banco de capacitores para almacenar energía. Y bueno, básicamente es eso, cuando ya llega a cierta velocidad, se corta la batería y supuestamente, supuestamente el dispositivo debería seguir andando solo. Y una vez que arranca solo, debería ser capaz de alimentar algo, una lamparita o cargar un celular, por ejemplo. Bueno, yo acá puse dos testers. A ver, la diferencia que logré hoy, que no sé si decir si es una mejora o no, pero más o menos lo estabilicé bastante. ¿Qué quiere decir esto? Que si genero un bol, yo ahora se los voy a mostrar, si genero un bol, al otro lado le llega un bol. Está bastante bien, porque, ¿qué pasa? Conseguí un diodo, este que está acá, este diodo que está acá, uy, se me cayó. Es un diodo que no tiene una caída de 0,7 volt. Es un diodo que está un poco mejor, que funciona, y tiene una caída de 0,3 volt. Es otro, es un diodo ShotKey. Después, bueno, en algún momento hablaremos de eso. Y bueno, gracias a eso logré mejorarlo bastante. Así que, bueno, ahora lo que voy a hacer es, voy a girar la cámara, voy a hacer un primer plano de esto. Y lo vemos en detalle, vamos a hacer un par de pruebas para que ustedes vean cómo resultó. Bueno, acá estamos, ya di vuelta la cámara. Acá está el volante de inercia, fabricado con un disco de amoladora. Le puse estos tornillos, estos de bronce, tornillos tuerca, arandela. Cada uno pesa 50 gramos, así que es bastante importante. Acá se ve bien el otro engranaje. Y el otro, bueno, acá no se ve, está acá atrás, es chiquitito, no se ve. Así que, bueno, ahí están los dos bancos de capacitores. Acá está el diodo. A ver, el diodo es este. Acá está. Lo que voy a hacer, primero que nada, no lo voy a conectar al circuito. Así, ustedes van a ver que acá, en el generador, en este, va a llegar a 24 volt. Va a ver, esto va a medir el motor, que el motor va a consumir unos 12, y este va a llegar como a 24. Y después, fíjense, cuando conecto el diodo, lo que pasa. Bueno, ahí lo arranco. Vamos a dejar que llegue ahí a 24 volt. Ahí ya llegó. Un poquito más, inclusive, 25. Fíjense cómo cae la tensión de la batería, por todo lo que tiene que alimentar. Y ahora, ahora voy a conectar el diodo, para cerrar el circuito. Ahí está. Ahí vieron cómo se desaceleró, cuando le puse la carga. Y fíjense que prácticamente están iguales. 11,5 los dos. Y bueno, ahí el generador ya cayó 11,4. Entonces ahora va a caer, seguramente, la del motor. Pero bueno, vean, está bastante estabilizado, pero bueno, igual no funciona. Lo que voy a hacer ahora es desconectar la batería, para ver si puede sobrevivir solo o sin la batería. Bueno, ahí como pudieron ver, cuando se desconecta la batería, automáticamente se muere. Por más que haya energía almacenada en los bancos de capacitores, igual se muere. Los que le queríamos traer a esto, fíjense yo, lo giro ahora con la mano. Bueno, fíjense, hay 7 en el generador y hay 7 en el motor. Y si giro un poco más rápido, a ver. Aumenta en uno y aumenta en el otro. Esa es la estabilización que les digo que casi conseguí. Pero igual así, cuando lo dejo de hacer, se para, no continúa funcionando solo. Así que bueno, y lo que voy a hacer ahora es, lo voy a conectar una vez más. Y lo que voy a hacer es, acá tengo una lamparita chiquita, con dos cocodrilos. Ahí lo pueden ver. La lamparita con los dos cocodrilos. Y bueno, lo que voy a hacer ahora es, cuando esté andando, le voy a conectar una carga para que vean ustedes lo que pasa. Ahí está andando, está conectado todo el circuito. Y voy a conectar la lamparita a la salida del generador. Y si desconectamos la batería para ver si se sustenta solo o sin la batería. Bueno, lo de siempre no funciona. Bueno, ahí ya está la prueba. Ya pudieron ver que no hay caso, no funciona. Una cosa que me quedo por decirles, tanto el volante de inercia como la reducción, la reducción ya sea hecha con engranajes o con poleas, hay una pérdida de energía enorme. O sea, esta reducción cobra energía por hacer su trabajo, igual que el volante de inercia. O sea, mucha gente piensa que el volante de inercia consume energía al principio, para arrancar, para ponerse en movimiento. Que una vez que logró su velocidad, ya no va a consumir más energía. Y no, no, no es así. Sigue consumiendo energía y consume muchísima energía. Así que bueno, eso... Más allá de que uno por ahí ya sabe que esto no va a funcionar. Al hacer estas pruebas, lo comprobas y entendés por qué. Más allá de la física y las leyes de la termodinámica. Vos lo ves, o sea, yo no pensé que por ejemplo el volante consumía tanto. La batería esa que estoy usando está cargada full, está nueva. Y ustedes vieron que la tensión en la batería caía por debajo de los 12 volts. Así que todo eso es para mover toda esta carga. Así que bueno, les aviso que no va a haber parte 4 de esto. Así que esta fue la última. Que bueno, como les dije antes, ya lo debía. Así que bueno, espero que les haya gustado el video. Y como siempre, me hacen los comentarios ahí abajo. Y nos vemos en el próximo video.